hola en este vídeo quiero mostrarle cómo vamos a hacer el short de este juego es bien fácil de hacer es todo hecho crochet y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo a la modelo se le ve un poquito largo pero a mí me queda toco listo perfecto para la playa para hacer este hecho el hilo que yo voy a utilizar es peyton grace 100% algodón mercerizado ligero 3 trae 50 gramos cada bolita y el color es cardinal al final del vídeo yo le digo la cantidad de hilo que me llevo en total es más de dos bolas de seguro el gancho es de 3.5 milímetros que es exactamente el que pide el hilo para la blusa yo sé uno más chico porque quería que me quedara el tejido un poquito más apretado van a necesitar agujas de tapicería y tijera y bolitas de madera opcional para el cordoncito que van a tener para amarrar el short esta puntada es múltiple de 4 que vamos a hacer el motivo y yo voy a comenzar con un punto deslizado voy a hacer cuatro cadenas 1 2 3 y 4 para hacer una lazada y voy a la cuarta cadena y voy a hacer un punto alto este es 1 1 2 y 3 ahora y ahora voy a ir aquí a esta número aquí que fue la tercera de este motivo anterior y voy a hacer un punto alto 1 2 3 lazada aquí donde uní el la cadena y el punto alto aquí arriba voy a hacer mi punto alto 1 2 3 lazada aquí vengo estas dos que estoy cerrando aquí es por donde vamos a pasar en la próxima vuelta pasamos por estas dos por esas dos ahí sabes por esas dos pasamos así van a seguir hasta tener la circunferencia deseada para ustedes para la mía yo le voy a dar 52 que sería la mitad 26 para adelante y 26 de estos motivos para atrás entonces yo voy a seguir fuera de cámara ya cuando tenga mis 52 les muestro cómo vamos aquí ya tengo mis 52 ahora yo voy a asegurarme de que no esté torcido y voy a ir aquí dentro de este espacio y voy a hacer un punto deslizado y ahí formé mi circunferencia acuérdense que si ustedes quieren esto más grande lo pueden hacer de 4 en 4 o si lo quieren más chiquito lo pueden hacer menos 4 menos 4 menos 4 y este es para una talla grande pero acuérdense que hay muchas tallas grandes que son más grandes que otras que hay unas mujeres que tienen un poquito más de booty que otro y entonces ustedes tienen que medirse por ustedes más entonces van a subir con tres cadenas y en ese mismo espacio van a hacer un punto alto ahora en el que le sigue van a hacer dos puntos alto dos cadenas y dos puntos alto en el mismo lugar esta es la misma puntada que yo hice para la parte de abajo de la blusa así que si ya hicieron la blusa están familiarizada con la puntada aquí van a hacer dos puntos alto y aquí van a hacer dos puntos alto dos cadenas y dos puntos alto en el mismo lugar así van a seguir por todo alrededor hasta llegar al final donde van a terminar con en el último espacio con dos puntos alto dos cadenas y dos puntos alto en este aquí entonces van a venir aquí a la tercera cadena y van a hacer un punto deslizado y así terminarían esta vuelta cuando lleguen aquí les muestro cómo vamos a continuar y voy a terminar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena y así terminan esa vuelta ahora lo que tengo que hacer es estos dos puntos altos juntos que tengo aquí es hacerlo de postes de relieve por delante y para que esta cadena aparezca de postes de relieve por delante lo que voy a hacer es voy a pasar mi gancho por detrás de la cadena voy a pasar mi hilo y voy a cerrar esos dos juntos ahora tengo que hacer dos cadenas más una y dos y ya eso se cuenta como la tercera tres cadenas ahí ahora hago mis lazadas y vengo aquí y hago este de relieve por delante ya llevo dos ahora aquí en el centro repito lo que hice en la vuelta anterior 2 puntos altos juntos dos cadenas y dos puntos altos juntos vengo aquí a estos dos puntos altos están junto aquí y lo hago de relieve por delante y le va a ir quedando así aquí vienen y hacen los puntos juntos dos puntos altos juntos dos cadenas y dos puntos altos juntos en el mismo espacio y ahora le toca los dos puntos de relieve por delante así van a seguir esta vuelta hasta llegar al final y les muestro una vez más en la tercera vuelta cómo es que van a hacer la continuación y de ahí ustedes siguen hasta llegar al espacio donde tienen que dividir las piernas eso se lo tienen que medir ustedes por el cuerpo de ustedes también yo este mío me lo mido por el mío y les digo la cantidad de vuelta que le voy a dar al mío antes de dividir las piernas aquí ya terminé esta vuelta con un punto deslizado arriba de lo que fue la segunda cadena porque acuérdense que hicimos como un punto bajo para poder hacer ese poste de relieve por delante ahora vamos a hacer lo mismo nuevamente vamos a coger por detrás de esa cadena pasamos, tenemos dos y aquí hacemos como decir un punto bajo cuenta como la primera cadena y una y dos y ya es la tercera y aquí ya hacemos otro punto de relieve por delante y ya nos toca hacer el punto aquí uno y dos dos cadenas y dos puntos en el mismo lugar uno y dos ahora veremos aquí y hacemos dos de relieve por delante así van a seguir hasta llegar al área donde tienen que dividir la parte de las piernas así es el diseño como lo estoy haciendo con una guja más grande que la que hice en la blusa y si quieren pueden ponerle un forro al short y usarlo normalmente como un short o lo pueden usar sin forro como un short arriba del bikini en la playa yo voy a seguir fuera de cámara y le digo cuántas de estas vueltas le voy a dar al mío antes de hacer la división aquí ya llegué a la parte donde voy a dividir la parte de las piernas en total le di 20 vueltas y le voy a ir quedando así así doble para que vean bien la puntada entonces aquí vamos a contar si le hicieron de la misma cantidad que yo van a contar este es el centro aquí donde está y donde comienza cada vuelta y como ven como fue trabajado en el poste queda precioso no parece que ahí ahí es donde uno sube cada vuelta queda parejito parejito entonces vamos a contar desde aquí uno dos tres cuatro cinco y seis y el número siete nos queda así de medio lado uno dos tres cuatro cinco seis y el número siete nos queda de medio lado al virar la pieza este es en el que queda en el centro uno dos tres cuatro cinco seis y el número siete nos queda aquí ve que es la misma cantidad uno dos tres cuatro cinco seis y ese es el número siete que queda en este que está aquí es donde vamos a enfatar lo que es la parte de entre las piernas van a coger es bien fácil van a subir con tres cadenas una dos y tres van a hacer una lazada ahora aquí arriba de este punto alto van a hacer un punto alto no en el poste sino un punto alto normal así tres cadenas uno dos y tres van están haciendo lo mismo que hicimos aquí para comenzar viene aquí entre estos dos lo pasa y hacen un punto alto uno dos y tres lazada y hacen un punto alto yo los voy a hacer a la mía tres pero lo voy a mostrar por si acaso quieren hacer cinco yo voy a seguir hasta cinco después es barato y les muestro cómo van a terminar el número tres porque no es así si ustedes lo quieren con más espacio aquí entre las piernas para que le quede un poquito más ancho el short entonces siguen uno dos tres lazada vienen aquí ya tienen cuatro y ahora el número cinco es uno dos tres van a ir al centro aquí entre estos dos aquí y van a ir al de este lado y van a hacer un punto deslizado van a deslizar al otro punto alto aquí ahora van a hacer una lazada hacen un punto alto pero entonces le quedaría así suelto y lo que tienen que hacer es en ese mismo punto alto de la pieza hacen un punto deslizado y ya ahí le queda así si la hacen de cinco yo la mía la voy a hacer de tres porque no necesito esa separación tan grande entre las piernas porque no quiero que el short me quede ancho porque si lo hacen así entonces el short y las piernas le quedan ancho esto es para aquellas que tienen lo que es las piernas un poquito gorditas lo hacen de cinco tiene que ser de cinco y les muestro por qué porque aquí cuando estén trabajando las piernas aquí hacen el punto V aquí hacen esta dos juntos el punto V dos juntos el punto V dos juntos y ya de este lado nuevamente le tocaría el punto V y así lo llevan parejo en las piernas ahora les voy a mostrar para tres que es lo mismo voy a desbaratar aquí tengo dos hice las tres cadenas voy a venir aquí a este del centro del frente en esta de este lado el lado derecho voy a hacer un punto deslizado un punto deslizado en el otro punto alto lazada vengo aquí hago un punto alto y vengo aquí hago un punto deslizado y ya ahí termino y ya estoy lista aquí para comenzar a trabajar en una pierna y después en la otra si quieres se lo prueban aquí y aquí saben si lo tienen que hacer de tres o de dos o de cinco disculpen no puede ser de dos no puede ser de cuatro porque entonces no tienen la cantidad que necesitan para llevar la puntada pareja aquí cuando hicieron el punto deslizado le quedó así ahora van a venir aquí al centro de esta y van a hacer el punto deslizado ahí para quedar en el centro de esta ahora van a subir con tres cadenas una dos tres lazada y en ese mismo lugar van a hacer un punto alto ahora van en el espacio este de aquí y van a hacer el punto v dos juntos dos cadenas dos juntos en el mismo lugar en el próximo que le sigue le toca dos juntos solamente dos puntos altos juntos ahora vienen aquí al punto v aquí y hacen sus dos puntos altos juntos dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar ahora después de esto ya siguen trabajando los que le sigue en los postes aquí esto tiene que trabajar los postes por delante tienen que seguir con el mismo diseño van a seguir hasta llegar al último aquí les muestro cómo van a seguir la próxima vuelta y ya de ahí pueden ustedes seguir solo haciendo esa pierna hasta darle largo deseado yo el chor mío no quiero un chor largo porque esto va a ser más para verano cuando yo voy a mi país y entonces ya hace mucha calor y entonces no quiero que sea un chorro largo ustedes lo hacen depende el cómo se sienten ustedes de la confidencia de usar un chorro corto o un chorro largo si les gusta el chorro corto lo hacen corto y si les gusta el largo le dan más vuelta ya nos vemos aquí cuando lleguemos a esta parte de aquí aquí voy a terminar ya hice mi último voy a venir aquí uno dos y en la tercera cadena voy a hacer un punto deslizado si ustedes quieren este chorcito para la playa y se sienten cómodas usando un chorcito cortico bien cortico para la playa esto es si no le van a poner forro ni nada que sea para arriba del bikini le pueden dar una o dos vueltas pero si lo quieren un poquito más largo que es para poner solo para el diario como uno siempre dice en mi país que es para que no quiera si le van a poner forro entonces le dan un poquito más de vuelta para que le quede un poquito más largo entonces ve y ahí comenzamos a hacer lo que es la parte de la pierna aquí van a ser exactamente igual que hicimos en cada vuelta de esta cuando terminamos una vamos a trabajar esa cadena en el poste quería mencionarle acuérdense que si ustedes lo hicieron de cinco tienen que tener dos de estos puntos V aquí en el centro sería dos juntos un punto V dos juntos otro punto V y dos juntos entonces ya este de aquí aquí yo voy a venir detrás de la cadena voy a pasar mi hilo hago un punto bajo dos cadenas ya trabajé en el poste trabajo la próxima y ya vengo aquí y sigo así van a seguir esta pierna hasta darle el largo deseado yo cuando termine esta que le dé el largo que quiero al mismo me lo voy a ir probando según lo voy haciendo entonces les muestro cómo van a empezar en la otra hacen la otra y bueno ya casi estamos terminando aquí voy a terminar y voy a hacer un punto deslizado voy a hacer una cadena voy a cortar mi hilo y ya comenzaría a trabajar en la otra pierna este es el largo que yo le di a la mía y es una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas si ustedes quieren le pueden dar más pero al mío con siete vueltas es suficiente y mide de aquí a la puntica aquí de esta aquí 30 29 30 centímetros exactamente 30 centímetros de largo ahora yo voy a cortar mi hilo voy a perder esa colita y les muestro cómo vamos a comenzar en la otra voy a comenzar con la otra pierna voy a ir aquí la parte está la parte de adentro y voy a ir a esta de aquí y voy a amarrar mi hilo después yo pierdo esa colita voy a subir con tres cadenas voy a hacer un punto alto en ese mismo lugar que son los dos juntos ahora voy a ir aquí al espacio este aquí y voy a hacer dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y voy a seguir por todo alrededor hasta llegar aquí que hago mi punto v y entonces hago mi punto deslizado aquí entonces trabajo la cadena en el poste como mismo hicieron en la otra pierna y sigo hasta tener la misma cantidad que tengo de este lado que para mí son siete vueltas yo voy a hacer eso fuera de cámara y ya les muestro cómo seguir para lo que es la parte de aquí arriba y para hacer el cordoncito para amarrar bueno ya casi estamos terminando nuestro short yo arriba le voy a hacer un bordecito después voy a hacer una cadena lo suficientemente larga y voy a ver si la hago de puntos bajos si me cabe por aquí por estos hoyitos que van a ir quedando después de hacer el borde entonces después es ponerle el forro yo no voy a hacer ningún video de cómo hacer un forro ustedes tienen que hacerlo ustedes o pedir ayuda a alguien que sepa hacerlo o buscarlo en youtube que a lo mejor tienen yo no voy a hacer así que no me pregunten porque yo voy a tratar de inventar el mío ya que yo nunca he hecho forro para shorts entonces el borde que yo voy a hacer ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer como más les guste a ustedes yo tengo mi hilo amarrado ahí voy a subir con una dos tres cadenas y voy a hacer uno dos puntos alto bueno el próximo espacio y voy a hacer un punto deslizado una dos tres cadenas en ese mismo espacio voy a hacer dos puntos alto una y dos este es donde comenzamos que hicimos las tres cadenas y el punto alto que le vienen quedando esos hoyitos por esos hoyitos es donde van a pasar el cordón cuando lo hagan por esos hoyitos aquí así y voy a hacer un punto deslizado así van a seguir por todo alrededor van a hacer el cordón si quieren le ponen las piedritas de madera las pelitas de madera en la punta si no no yo voy a hacer esto fuera de cámara y ya les muestro el trabajo terminado aquí voy a terminar en mi último con un punto deslizado aquí donde hice mi primero voy a hacer una cadena corto mi hilo y ya pierdo esa colita y ahora es tejer mi cordón y después pasarlo por aquí por este espacio que se le va haciendo ahora yo le voy a poner al cordón que estoy haciendo estas bolitas de madera yo hice una cadena lo suficientemente larga para que me de por alrededor de mi cintura y un lazo bien generoso en el frente hice un pedazo de esa cadena de puntos bajos entonces ahora yo le voy a introducir el cordón adentro de las pelitas con mi gancho de crochet primero voy a poner la más clarita entonces ahora yo voy a poner la más oscura esto es opcional yo lo estoy haciendo para que el juego se vea bien porque la bolsa también tiene sus bolitas de madera en el frente ahora yo le voy a hacer un nudo en la punta para que esas bolitas no se escapen les recomiendo que terminen su cordón completamente ahora después que terminen de hacer esto aquí pierdan las colitas que le va a quedar en la punta y entonces pasen el cordón por lo que es la parte de arriba del short donde están los hoyitos que lo van a pasar entonces ya cuando hayan pasado su cordón es que van a ponerle las otras dos perlitas al final porque si lo hacen antes no van a poder pasar las colitas por el pequeño los hoyitos tan pequeños que le queda la parte de arriba del short yo ahora voy a terminar mi cordón y le muestro ya el trabajo terminado bueno aquí ya terminé mi short así le puse las piedras de madera aquí y queda así no le he puesto el forro tienen dos opciones para ponerle el forro se lo pueden poner cosido aquí en esta parte de aquí sin que cojan el cordón o pueden hacer un forro que se lo pueden poner debajo sin tenerlo que coser y así tienen la opción de usar esto como short normal y como un short para arriba del bikini la cantidad de hilo que me llevé fueron cinco bolas miren aquí tengo los papelitos de las cinco bolas entonces quiere decir que esas cinco bolas fueron 250 gramos en total bueno ahora se la voy a poner a mi modelo y le muestro el resultado final acuérdense que este short es un short de la talla L o grande y mi modelo es una talla mediana casi chiquita bueno aquí está el resultado final y me encanta como queda el short acuérdense que a la modelo le queda un poco grande porque es mi talla y la modelo es bien delgadita pero queda precioso y miren con el juego de la blusa que bonito queda bien playero bueno espero que les guste que prueben a hacerlo que le den el dedito arriba si les gustó que se suscriban a mi canal y si lo hacen y quieren mandarme fotos lo pueden hacer mediante mi página de facebook ruby esterman o me pueden encontrar en mi instagram ruby esterman crochet les deseo un bello día chao un bello día un bello día y un bello shortages el hum